Música Estamos haciendo la invitación a la comunidad del casco urbano para que participe en el concurso de pesebres. Las condiciones para participar serán las siguientes. Podrán participar por barrios o cuadras. La decoración del pesebre debe ser preferiblemente con material reciclable. Y el plazo para describirse va hasta el 16 de diciembre y la premiación será el 24 de diciembre. El premio para el mejor pesebre será una lechona para compartir en comunidad en este tiempo de navidad.